¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! asi que el inglés lo que tal vez lo que dicen cuando yo los goles desp Taliban no, teniendo, teniendo no, 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 si... ahora va a preguntar si truco a las 2 ya digamos no la... ayo, acción alexa ala ala aadu si mba aadu si mba penting kawinan aku ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!